El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, encabezó el inicio de la colecta nacional de la Cruz Roja, 2012 denominada Tú eres la Cruz Roja, por eso con tus acciones seguimos creciendo. El Ejecutivo, quien estuvo acompañado de su esposa, la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal de IFMARTER y Calonzo de Moreno Valle, hicieron el primer donativo, con lo cual se da inicio a la colecta en la entidad. Moreno Valle llamó a la población a tener confianza en la institución, a la parte que expresó que los recursos que aporta la población son aplicados con total transparencia y son en beneficio de los paramédicos y doctores que brindan apoyo en casos de emergencias o alguna contingencia que se llegue a presentar. Pero lo más importante de la Cruz Roja desde mi punto de vista es la confianza que se ha ganado y el cariño de los mexicanos, porque todos confiamos en la Cruz Roja, sabemos que los recursos que estamos aportando van a tener un buen uso, que se van a manejar con transparencia y con honestidad. Yo por supuesto que nosotros no coincidimos con aquellas dependencias que pueden hacer colectas en las cuales la gente sienta obligada a dar, yo creo que más bien nosotros como servidores públicos debemos predicar con el ejemplo, hacer una aportación como la hice en este momento y como la hizo mi esposa Martérica, de nuestros recursos de manera pública, y es lo que le he pedido a mi gabinete que prediquemos con el ejemplo, pero simplemente que generemos conciencia de la importancia que tiene la Cruz Roja mexicana. En su momento Marta Erika Alonso de Moreno Valle informó que para este 2012 se espera recaudar alrededor de 14 millones de pesos, a la par que recordó que el año pasado la colecta fue de 10 millones de pesos. Asimismo reconoció el trabajo del equipo que conforma la institución, a la par que exhortó a la sociedad civil a sumarse a esta noble causa en apoyo, misma que concluirá el 15 de abril. Gracias.